Llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados. Deambuló por las calles de Moscú con tres hijos, dos hembras y un varón, en medio de temores a la deportación. Nueve meses después, se fue a probar suerte a otras fronteras. Y hoy en Grecia, la familia ha tenido que comer hasta de la basura para sobrevivir. Después de nueve meses, logramos que el Arnur nos ayudara a salir de Rusia y hacer una travesía a través de Turquía, Serbia, Macedonia, llegando aquí a Grecia. Donde nos encontramos ahora totalmente desamparados. Junto a su esposo, estuvo en una prisión para extranjeros sin papeles. Mi esposo y a mí nos cogieron presos y nos llevaron para un centro de detención de migrantes que se llama Mildalesa, donde nos retiraron los pasaportes. Y nos solicitamos asilo político. Donde el día 7 fui a mi cita del asilo político y me entregan la tarjeta roja a mí y a mis hijos me los quitan del caso, mis dos hijos menores. Por el momento ha conseguido un permiso de residencia como solicitante de asilo político, pero que no se hace efectivo hasta dentro de seis meses. Quiere decir que tampoco puedo conseguir trabajo y cuando lo consigo por el doble es una explotación. Ha tenido que limpiar barcos, descargar contenedores por salarios irrisorios. Así ha subsistido la que en Cuba fue activista de la Unión Patriótica de Cuba y que por amenazas de la seguridad del Estado asegura que tuvo que abandonar el país. Nos sentimos seguros aquí, tenemos miedo, ya mis hijos intentaron secuestrarlos cuando estaba presa, luego intentaron acertarnos a mi hija y a mí. Voy a todas las organizaciones no gubernamentales y simplemente me dicen que no me pueden ayudar como las Naciones Unidas que están frente a la Embajada de Estados Unidos. Solidaritinado que trabaja directamente con la UNICEF. Todavía estoy esperando que me den respuesta de las escuelas de los niños. 500 euros pagan por el alquiler de una modesta vivienda, pero no tienen trabajo y ya están en deuda con el casero. La familia pide visa humanitaria como única forma de vivir en armonía, en tranquilidad, pero sobre todo en libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.